Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de autocaravanas, que hay muchos aficionados y muchos propietarios de autocaravanas. En la isla de Lanzarote y precisamente el pasado viernes y sábado celebraban ya una vieja tradición que es la vuelta a la isla. Y vamos a aprovechar para hablar con el presidente y con la secretaria de ACRAL, que es la Asociación de Autocaravanas de Lanzarote, para hablar no solo de esa vuelta a la isla, sino también de las inquietudes y los problemas que puede tener este colectivo. Después también acabaremos hablando en la segunda y última parte de una pequeña cosa que la adelantaré después. Sin más dirección, pasamos a hablar primero con Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias. Te conocemos por el Cruz del Mar, pero es que eres el presidente de ACRAL, ¿no? Sí, también soy el presidente de ACRAL. Vale, pues entonces decía eso. Hablaremos después en el final, hablaremos un poco que llega el aniversario del Cruz del Mar, ¿vale? Sí, vale. Y pasamos a presentar a Dori Cabrera. Dori, ¿qué tal? Buenas, muy bien, gracias. En este caso, secretaria de ACRAL, también bien integrada en este colectivo. Aquí las preguntas yo las lanzo y, bueno, le podré ir diciendo a cada uno, pero puede intervenir cualquiera porque creo que los dos están perfectamente autorizados. Si quieres, empezamos por la dama. Sí, sí, sí. Empezamos por la dama. No de ningún problema. La vuelta a la isla en autocaravana. Coméntanos un poco. Ahora luego nuestra compañera Josefina irá poniendo imágenes y tú nos vas diciendo un poco qué es lo que se pretende con esa vuelta a la isla y en qué consiste. Hombre, pues consiste en que un poco se vea lo que es el tema de la autocaravana, de diferentes puntos. Normalmente nos reunimos socios de Fuerteventura, de Gran Canaria, de Tenerife, la solemos hacer aquí o en Fuerteventura también la hemos hecho. Y consiste, pues en eso, en conocernos, en ir conociéndonos, en ir, si estamos a lo mejor en un punto, pues si la gente viene y nos pregunta, pues qué es el tema de las autocaravanas, pues decirle un poco lo que es, en qué consiste, las previsiones que tenemos, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Porque no todo lo podemos hacer. Tenemos muchas restricciones. Y sobre todo es eso, el hacer piña, el conocer, el disfrutar de la naturaleza, porque es que estamos, disfrutamos de la naturaleza a tope. Hay quien no entiende cómo preferimos esto a un hotel o a un apartamento y vamos. Es otra forma de vivir. No tiene nada que ver. La verdad que sí, estaba yendo ahora los planos y la verdad que son muy bonitos en el entorno de la aérea. En este caso, Miguel Ángel, ¿cuántas autocaravanas fueron? ¿De dónde venían? En total fuimos 100 caravanas por ahí, en que alguna lo falló por cosas personales o por alguna cosilla que siempre suele ser, por el trabajo, porque pidieron permiso. Pero estamos estipulados que fuéramos alrededor de 140, pero bueno, no pudo ser, pero con 100 caravanas también se nota. Se montó una buena fiesta. De hecho, hicieron, partió el recorrido de toda esta ruta, partió en Arrecife, pero hicieron noche en Mancha Blanca. No, no. Salimos por Arrecife, porque era una tradición que queríamos hacer hace tiempo, salimos de las planas del Cabildo y lo metimos por la avenida, que hacía falta darle un empujón a la avenida. Pero era una vieja reclamación. Lo que todo el mundo lo que hace es poner, ¿no? Y ahí comemos, pasamos y estuvimos toda la noche allí, unos tocando, porque ahí vienen tocadores, un grupito que son de Fuente Aventura y de aquí se juntan, pegan a tocar y ahí lo pasamos bien. Pero no hay demasiada, hay gente que dice, che, yo luego a ver si va a haber mucha escandalera y no se duerme bien, ¿se descansa bien? Sí, se descansa. Está muy bien. De todas maneras no estamos tampoco hasta las... pero sí, comemos, estamos un ratito y después respetamos que hay quien tiene ganas de descansar y hay quien no, pues entonces estamos un ratito y hay tiempo para todo. Es que tenemos tiempo para todo. Sí, hay buen rollito. Antes lo hablábamos, ahora Miguel Ángel si quieres y luego tú también, Doni. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué edades tienen? ¿Quiénes son los que suelen tener una autocaravana? ¿Cuándo la utilizan? ¿Con quién la utilizan? Bueno, hay de todas las edades. Tenemos, por ejemplo, un tío de Doria que tiene 77 años y es peor que un niño, ya no se maña, más sale conmigo y cada momento, venga, ¿para dónde vamos? Ya tenemos previsto de irnos para Fuente Aventura, vamos para un lado o para otro y nada, Lanzarote estamos limitados, entonces estás limitado, tenemos que buscar un par de ellos, los ponemos en un punto, otro en otro punto, porque claro, estamos más perseguidos que los etarras, ¿no? Y eso es una cosa que a ver si podemos en su día, en su tiempo ya, que ya estamos tardando, de buscar la solución. Claro, porque en este caso, Dori, una autocaravana puede aparcar en un sitio, pero lo que no puede es plegar nada, ¿no? ¿Cómo es la legislación en ese caso? Podemos levantar lo que es las ventanas hacia arriba, nunca nada que sobresalga hacia la calzada, no puedes poner calzos, no puedes abrir exteriores, toldos por supuesto, ¿no? Pues nos limitan mucho. Claro, por eso al final, ¿no? Miguel Ángel, una de las demandas es más sitios para poder... Sí, yo estoy ahí, Fuente Aventura incluso, también tenemos un montón de socios de Fuente Aventura y allí parece que van avanzando, ya están haciendo áreas de campada, áreas de estacionamiento, para que regular, regular todo esto, pero que también disfrutemos una isla como Lanzarote. Si Papagayo no está abierto, no hacemos nada, pero no solamente Papagayo, hay muchas zonas que se pueden hacer, áreas de campada, y que los ayuntamientos se impliquen y que todos poniendo un poquito de empeño y voluntad, se puede hacer un montón de cosas. Pero claro, nosotros queremos que el ayuntamiento, las aguas grises, los químicos, nosotros tenemos que estar buscando donde votarlo, no lo votamos por ahí, ahora tenemos una sede que mandamos todos los que vengan, incluso los de afuera, que vayan a votarlo ahí. Pero si no está abierto Papagayo nada, los tres días, mejor si salimos aquí, en el fin de semana, tenemos que esperar de volver a casa. De volver a casa, pero claro, es que queremos, te exigen, te exigen, te exigen, pero nosotros también exigimos al ayuntamiento, al Cabildo. Yo siempre digo, como se está haciendo ahora en Fuente Aventura, una mesa de trabajo, Cabildo, los ayuntamientos, Medio Ambiente, Seprona, se puede hacer entre todos, en Fuente Aventura yo he estado reuniones allí, y hay que coger y implicarlo, implicarlo, cómo mejor, aquí sí se puede, aquí no, pero es que tú hoy en día, muy difícil que no te venga y tal. Y después, claro, también tenemos otra cosa, no es toda la culpa de los ayuntamientos y todo, también hay, ya vemos algunos de que están por ahí suertos, que por culpa de algunos pagamos todo, que se echa fuera del tarro. Ya, sí, ¿no? Porque también aquí, por ejemplo, no permiten ni iniciativa privada de algunas fincas, que ahora vos decís, oye, lo regulo, lo dejo y tal, es todo como muy, porque aquí es por el piodo, ¿qué es lo que...? El plan general, el plan general. Si no hay plan general, si hay los que los dicen, no hay nada, porque incluso viendo plan general, a lo mejor habrá algunos, si hay un sitio que tenga alguna finca abandonada, la puedes preparar, y tal, y tendrá que sacar sus permisos, sus cosas, todo lo que lleve, pero algo se puede que tenga que hacer. Hay sitios que se puede hacer, aquí en Lanzarote hay sitios. Es que normalmente nosotros somos los que he ido a todos los ayuntamientos, yo he ido a todos los ayuntamientos, al cabildo, y yo los he quitado y queremos que ellos regulen, pero ellos nos han indicado de decir a las asociaciones, oye, venga, vamos a tomar ya, como se suele decir, retoco por los cuernos, y solucionar esto, porque se lo está echando en Simba, es que nosotros hacemos muchas autocaravanas en la asociación, pero fuera de la asociación hay montones de caravanas y autocaravanas, furbones hay montones. Furbones, wow, furbonetas ahí, habilitadas, eh. El que paga el plato roto son las autocaravanas, y donde van es a la asociación, pero que a lo mejor no son ni socios nuestros. Claro, en este caso, Dori, porque, bueno, él ha dicho que es sin papagayo, o sea, a excepción de papagayo, pero es que papagayo también usted se queja que les abren muy poco tiempo, ¿no? Claro, es que papagayo no abre. ¿Cuántas veces está abierto? Papagayo normalmente lo suelen abrir en junio, y ya en septiembre, la primera semana, que es cuando empieza el buen tiempo aquí, ya se cierra. Y ya, pues eso, pues puedes ir a algún sitio, pero pues sin sacar nada, sino como si estuviéramos encerrados, o irnos a Fuerteventura, porque la verdad que en Fuerteventura hay más sitios, como que pasan por alto un poco más el tema, hay sitios en los que podemos ir, en los puentes, la mayoría de los barcos van llenos de autocaravanas, que a veces ni conseguimos, a veces ni conseguimos billetes, como no andes rapidito, no consigues, porque en los puentes te encuentras todas las autenticciones, es que te los encuentras todas, porque son como un poco más, no son tan, hay zonas en las que sí, en las que, pero hay muchos sitios en los que puedes ir tranquilamente, y puedes sacar tu mesa, tu silla, y no te dicen nada. En Fuerteventura se ponen como más, se organizan más. Es diferente, sí. No, también hace la isla más grande, pero también, también hay sitios en los guisedores, y sitios que tampoco te la permiten, pero vale, pero también te dejan pasar un poco más, y ya, les digo, ya en Fuerteventura, en la llena de Playa Blanca, la Orparador, quieren hacer un sitio, en Tarajalejo van a hacer otra zona de áreas de acampada, con una sola normativa, y nosotros lo que queremos es que regulen, que regulen ellos y que pongan su normativa, y todo el mundo tenemos que adaptarnos a eso, pero que tenga de repente, que esté aparcado tú, nada, y te echen una foto, no te das cuenta, te tienes la multa en tu casa, no se da muchos casos, alguno ha habido, pero no se ha hecho muchos casos, tú vas a Arcotillo, y como te cojas con un centavo, con una sillita afuera, poniendo sol, viene el guardia, o la guardia de silla, te echa una fotografía, y no te escapa. Sí, que también ellos, donde dicen que no, es que no, porque luego, lo que estamos diciendo, ¿qué se alega, para decir que en Papagayo no se abra, por el coste que tendría el mantenimiento de, y no, eso no, no sé, porque me decías tú, gente de Gran Canaria, de Tenerife, ¿estaría dispuesto a venir mucho más? No solamente, sino de fuera de la península, un montón de gente, es que, por ejemplo, yo para mí, Papagayo está abierto todo el año, de una manera, regulado, como se habló, temporada baja, temporada alta, y entonces la gente, claro, si, a Dori decía que en junio se abre, y ya en septiembre, el mismo, casi al mismo día de los dolores, ya se cierra, entonces ya la gente, ¿para qué viene? Si no tiene donde pararse, no tiene punto donde vaciar agua, a nosotros lo llama cada momento, oye, que queremos un grupo de irnos para allá, ¿dónde podemos coger agua? ¿dónde podemos vaciar? Ya nosotros, nuestra página web, lo tenemos puesto, para todos esos grupos que vengan, facilitarles, de darle, ahí donde vaciar, y darle agua, ¿no? Pero claro, nosotros, si estuviera todo el año abierto Papagayo, la gente, a lo mejor el primer año, sería un poquito flojo, pero seguramente que se llenaría. Sí, que se va cogiendo un nombre, ¿no? Otra de las cuestiones, Dori, que se quejan ustedes, es del mal estado del firme, de la carretera, para llegar a Papagayo. La verdad que a veces te piensas, meter la autocaravana un fin de semana, para, es que entras con el estómago encogido, y sales con el estómago encogido, porque es que, el saltato para arriba, es que es una, es exagerado, es muy, y este año fue algo, vamos, yo lo noté más, yo fui a Papagayo, este año es, el comentario allí, cuando nos veíamos unos y otros, el comentario era, el mal estado de la carretera. Ustedes van ahí como, a uno por hora. Asustadito, sí, asustadito, porque es que, es una inversión, y. ¿Cuánto vale una autocaravana media? Porque también mucha gente dirá, no, pero esto es casi como, esto es de gente de rica, gente de dinero. Bueno, la caravana es de muchos precios, si la compré a segunda mano, depende de la marca de la caravana, como todo, pero también caravanas de paquete, este es el artículo que tú te quieres comprar, porque hay caravanas de mucho dinero, las vemos en la península. Pero esto es como un yate, hay muchos precios, hay yates de muchos precios, pero suelen ser caros. Sí, hombre, muy baratas no son, pero caravana de segunda mano, hay de 12.000 euros, y después, por 40, 50, 60, 70, ¿sabes? Y ya después, y después, claro, depende de lo nueva que sea la caravana, la categoría que tenga la caravana, y entonces, hay de todos. Y depende de lo que uno también esté dispuesto, si es su vida le va en ello, pues bueno, es una inversión que hace para su disfrute, ¿no? Que también muchas vacaciones se van a echar en ese vehículo. Más cuestiones. El tema de, bueno, Pedro Ságinés era un gran aficionado, de hecho, creo que tiene autocaravana. Muchos dicen que él le dio un impulso. No sé si ahora, en este cambio de gobierno, se está notando que ese desimpulso, o desde el gobierno del Cabildo se... Bueno, pues nosotros, vamos a ver, Pedro Ságinés, que tiene su caravana, y es socio también, ¿no? Bueno, echar una mano en lo que pudo, no tampoco que esta gente, lo que está nuevo ahora, ¿no? Incluso, tenemos a Arguener Cabildo también, que no es socio, pero es socio de su familia, y va con nosotros. Bien, bien, lo que queremos es el impulso de que Arguen las autoridades, tenga ya que buscar soluciones, porque le damos cuenta que ya somos muchos en la autocaravana Lanzarote, y hay que buscar una solución. Es lo que digo, hay que buscar una solución, regulación, buscar maneras de acampado, de estacionamiento, y yo, la persona que lo haga, se lo vamos a agradecer, porque eso es lo que queremos y estamos pidiendo. Nosotros lo damos lo mismo el político que sea y el que no sea, nosotros ahí no entramos, nosotros lo que encontramos son los hechos que lo hacen, ¿no? Sí, ustedes lo que quieren es eso, una... Soluciones. Por ejemplo, otros sitios donde se podría perfectamente tener un pequeño, un pequeño no, el espacio que tenga de estacionamientos de caravanas, ¿se han pensado algunas veces, aquí se podría tener... no sé si hay algunos puntos donde se... Bueno, hay muchos puntos donde se puede hacer, por ejemplo, en un plan general que había, había en Arrieta, que parece que estaba marcado un... ¿La segunda playa? Sí. La de allá, ¿no? La de La Garita. La de La Garita. Había algo ahí, creo que en el plan general había algo, pero últimamente las noticias he escuchado, parece que hay, no sé qué había, que no se va a poder hacer. Sí, estuve hablando hace poco con el arcarde de Arias, y el hombre tiene mucha ilusión de hacer un campeón, no en el mismo sitio, en otro sitio, pero allí cerca, ¿no? Mucho lo agradecí un montón, y él dice que, claro, primeramente va a informarse sus cosas, tendrá los permisos, el terreno, no sé si será del ayuntamiento o algo, y quiere, quiere hacer un campeón allí, porque quiere hacer otras cosas allí también, y le va bien. Nosotros, la playa de La Garita, tenemos que concienciar lo que sí, que lo que van a la playa de La Garita, también no son solamente caravanas, hay un montón de furbones, gente que viene de afuera, ve la playa también, tan bonita allí, pues aparca, es lógico, pero sí, lo que sigo diciendo, tenemos que ir, y entre todo, tenemos que respetar nuestras cosas, y por nosotros no lo respetamos, más peor va a ser para todos, tenemos que respetarlos, cuidar nuestras cosas, si ve una persona botando agua, haciendo una cosa, oye, que eso no es así, porque, pero si no, nada, por uno pagamos todo. Sí, la verdad que sí. La parte también, antes, sobre todo de furgoneta, se veía la parte de Famara, y demás, pero ya también han cortado, ahí ya no hay nada, incluso ya hay menos espacio, porque... había un sitio también que se puede hacer, en la parte de La Santa, y La Santa tiene varios sitios, no es un camping, porque nosotros, hombre, si se hace un camping, pues mejor, pero se puede hacer áreas de campada, áreas de setenta y pico de horas, algo, algo que la gente puede decir, un fin de semana, pues quedamos ahí, ¿cuántos surfistas tienen autocaravana, y no saben dónde dejarla, mientras tanto están haciendo surf? Un montón, nosotros tenemos un montón de socios surfistas, y también es otra de las cosas, nosotros Fuente Ventura, por ejemplo, quieren hacer una zona de estacionamiento, en Corralejo, para sacar todas las caravanas, que están dentro del pueblo de Corralejo, viviendo, y la gente tiene que buscarse la vida, porque son viviendas, se lo hacen ya como viviendas. Claro, 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 bueno, de hecho ya eso, en alquiler vacacional, ya cada vez son más autocaravanas, incluso furgonetas, que las ponen a alquilar, como para que la gente llegue, bueno, estamos llegando al final, y quiero también abordar el tema del Cruz del Mar, Miguel Ángel, ya llega ya el aniversario, en este año, ¿cuántos tocan ya? ¿y dónde va a ser y cómo va a ser? Porque este año me parece que hay un pequeño cambio. Sí, el jueves es el aniversario, son 41 años, y hacer, no podemos hacer nada, queremos, ya teníamos todo programado, los carteles hechos, todo hecho, pero encontramos que están haciendo la obra del Carribice, y coge casi al centro de lo que es el monumento, y no se va a poder hacer, porque la obra no se ha terminado bien a tiempo, y es un problemilla, porque ahí no estuvo, unos hierros, los bordillos, no está terminado. Lo que sí ha decidido, que ya llame, por ejemplo, a Jacobo, y para acoger y decir que, al menos, el jueves a mediodía, queremos, al menos, yo no me voy a quedar, si ellos no quieren ir, yo al menos voy a ir, porque no puedo pasar sin ir, una corona de flores, al menos, por ponerla allí, no como otros años, que se han dicho unas palabras, podemos llevar al cura, pero este año no podemos, porque van muchas personas mayores, y subir allí a las seis de la tarde, de noche, y es un poco, que no hay muchas garantías, que cualquier persona se vea caer. O sea, que va a ser una cosa, una cosa simbólica solamente, pero algo tengo que ser, yo lo menos tengo que ir. Claro, hombre, para toda la gente que no lo sepa, el Cruz del Mar, fue aquella embarcación pesquera, de lanzaroteños, en la costa africana, que sufrió un atentado terrorista, en toda regla, y sin embargo, Miguel Ángel, no se ha, o sea, oficialmente no se ha reconocido, de hecho, a ti me decías, que tienes tú una indemnización, como si fuera un accidente de moto. Sí, sí, a mí, menos más, que por fin, por ejemplo, a la viuda y tal, se la indemnizaron, como ayuda de una, pero eso se indemnizó, lo menos, casi 20 años después, porque hubo mucha gente, que por fin, de tanto uno machacar, se pudo solucionar, algo. A nosotros, los supervivientes, nosotros, porque, después había otra cosa, es que yo no lo entendía, porque he estado ahí, y sigo estando ahí, además, incluso tenemos algo ahora, que estamos haciendo, con Juan Antonio de la O, y todo el equipo que tenemos, la asociación Cruz de Armada. Según donde caía el expediente, que funcionaba, que caía, uno te decía, otro de manera, es decir, que te mandaba dos expedientes, en el mismo día, uno de un lado, y te decía otro, otro, ¿no? Uno venía como, como fue verdad, el atentado de una sodia, con un equipo de gente, vestido submarinista, hombre rana, y mandaba al otro, porque no, que era un accidente de una muerte. Y yo decía, esto es un relajo, se está riendo de las víctimas. Y no lo tenía bien. Nosotros vamos a seguir, estamos con unos abogados, con un equipo de gente, de investigadores, que estamos haciendo, y vamos a pedir daños y perjuicios, vamos a pedir que, como dice la ONU, recuperar, que bien, perdón, los que fueron culpables, y reparar, reparar a las personas, es difícil, pero lo menos que repare, económicamente, y moralmente. Porque tu versión de los hechos, ¿tú qué decías? Porque se decía que si eran del Frente Polisario, o Marroquíes, ¿tu versión? Bueno, mi versión, todavía, en realidad, bien, bien, es decir, porque tienes un, no pánico, yo no tengo pánico de decir verdaderamente, porque todas las informaciones que tengo, más o menos uno sabe quién es. Pero, entre ellos mismos, el Estado español, nunca, he querido averiguar quién es, o no lo quiere decir. Por un conflicto, a lo mejor, entre países. Por un conflicto entre países. Nosotros, bueno, es que incluso, cuando nosotros, ese viaje antes de salir, porque descarguemos en Las Palmas, vinieron, una gente que está por allí, de los que estuvieron secostrados, que era del barco Las Palomas, que estuvieron, y alguien le decía, de uno a otro, que los próximos que cogían, los iban a matar. Pero a lo mejor no era de los mismos, era que estaban cambiando la inversión, porque a lo mejor, otra de las cosas que tuvimos, que uno, los mandaron, y les dijeron, que antes de 24 horas, los traían los culpables, el otro lo decía lo mismo, pero el Estado español, nunca, nunca dijo, y pues venga, ponlo aquí sobre la mesa. Vamos a investigar, lo que ha pasado en día. Pero bueno, esperemos que, yo no voy a parar, yo no voy a parar, yo voy a seguir, hasta la última gota de sangre, como digo yo, a lo menos, mira, yo el dinero, el dinero siempre es dinero, pero lo más importante para mí, es la vida, ¿no? Pero te quedan muchas secuelas, te queda, una sensación tan rara en un cuerpo, cuando tú vas siendo mayor, ya la edad que tengo yo, después de 41 años, lo llevas más fuerte, esa gravedad, dentro de tu cuerpo, y es difícil que te la quites. Claro, hay que recordar, tú eras chiquillo, ¿no? 23 años. Pero había chicos más jóvenes. Sí, mucho más jóvenes. ¿Fallecieron siete o seis? Siete. Siete. Un primo mío tenía 15 años. ¿Era niño? Después había dos chiquillos, que eran de 18 años por ahí, y yo tenía 23 después, éramos todos, eran personas en aquella época, 40 años, 45, un poco menos, estamos por ahí. Sí, pescadores que nada tenían que ver con ningún conflicto. Tú te lo piensas y dices, ¿qué fue que 10 pescadores infelices que estaban allí con una ilusión que hemos salido dos días de las Parmas para coger pescado lo más pronto posible para irnos a pasar nuestras navidades de nuestras casas? Y la pasemos las navidades, los que escapemos la pasemos mal. Pero hay que tener cinismo, tú lo piensas, hay que tener cinismo. Pues dice, los recursos de los humanos, de no sé qué, todas son historias, pero existe la ley para los humanos de un lado y del otro. Y saber la verdad. Y saber la verdad, es que nosotros lo que queremos es que yo creo y todo el mundo que hará saber la verdad y por qué lo hicieron. Si es un arco político entre ellos allí, que no tenía por qué tocar, porque tú le ves Saharaui, Marroquí, que vienen aquí, somos hermanos, hermanos de qué. Hermanos de qué, a lo mejor los que vienen aquí no deberán culpa de nada porque no sabemos quién puede. Ya, 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 evidentemente. Bueno, pero por lo menos te tenemos a ti para que no se olviden de esas cosas por lo importante, como has dicho tú, que no te vas a rendir, que esto vas a seguir creando por la verdad. Milángel, ha sido un verdadero placer. Estarán nuestras cámaras allí el jueves en ese pequeño, bueno, pues, homenaje. Al menos hace un recuerdo para que veas que no lo hemos olvidado, que perdone a la gente que no lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí está el amigador y que tenía su coro preparado para cantar que siempre se lo agradeceré todo porque el día del aniversario lleva su coro el IRI, ¿no? IRI, ¿eh? Siempre canta una vez María que a mí, cuando ella canta ya me caigo porque me rompo completamente. El día del Carmen cuando hacemos el encuentro que es muy bonito, también están allí y van a colaborar realmente, gratuitamente, por el amor que tienen porque casi todas las familias son marineros y eso para mí es un orgullo enorme que estén allí al menos apoyando. Bueno, pues si este año es un poquito más minimalista, un poquito más pequeño, por el próximo año ya lo recuperaremos. Dori, también ha sido un placer. Disculpa esta última parte porque el Cruz del Mar la ocasión lo merece. Solo podía hablar Miguel Ángel. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Bueno, las palabras de... Hemos acabado hablando al final más del Cruz del Mar por Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez, superviviente de ese barco pesquero que sufre un atentado en toda regla. Fallecieron siete personas muy jóvenes pescadores de la isla y todavía no queda claro qué pasó ahí. Algunos dicen que sí fue el Frente Polisario, otros dicen que sí eran marroquíes. En fin, todavía queda en el aire y lo que él quiere es un poco la verdad. Pero en verdad habían venido ellos a hablar sobre todo, bueno, Dori y Miguel Ángel del tema de las autocaravanas, una serie también de reivindicaciones. Lo que vienen a decir es que está muy activo este colectivo, hay muchas autocaravanas y como muchas otras cosas se tienen que ir muchas veces a Fuerteventura porque allí parece que la cosa está más regulada. Ellos, bueno, pues reclaman una serie de cosas, que haya más puestos donde se puedan estacionar, que el papagayo tenga un periodo más largo, si no todo el año, y también el propio camino, ¿no? Que es un empedrado y que la verdad que solo uno tiene que ir con su coche para también ver que se pueden jugar las amortiguaciones de los propios vehículos. Nosotros sin más nos despedimos para hacer una feliz tarde. Gracias.